10 Viudas Negras Mujeres que Mataron a Sus Maridos El 23 de Junio, las Naciones Unidas conmemoran a las viudas de todas las edades, de todas las regiones y culturas, con el fin de terminar con la discriminación de las mismas. Sin embargo, existen casos de mujeres que se han convertido en viudas por su propia mano, mujeres asesinas de sus propios maridos, conocidas como viudas negras. Pero, ¿por qué se les llama así? La clasificación fue propuesta por Michael Kelleher en 1998 y proviene de la analogía con la araña conocida también como viuda negra y la cual suele devorar al macho trascopular. Este tipo de asesinas suelen dar muerte a sus parejas por dos motivos, el interés económico o celopatías. A continuación, presentamos a 10 Viudas Negras Se casó a los 16 años y su primera hija murió a los cuatro de fiebre gástrica, por lo que decidió asegurar a toda su familia. Su marido murió de lo mismo. El motivo de Mary Ann era cobrar el seguro. Por eso acabó con la vida de entre 18 y 21 personas, siendo 15 de estas parte de su familia. Katherine Knight Es la única australiana con cadena perpetua. En su primer matrimonio, trató de estrangular a su marido porque se quedó dormido en la noche de bodas. En un matrimonio posterior, la mujer tomó un cuchillo de carnicero y apuñaló 37 veces a su marido. Bill Gunness Se casó con Max Sorensen, quien falleció al poco tiempo, dejándole un seguro de vida y dos hijos que también fallecieron. Así que Gunness se mudó a Indiana, donde abrió algunos negocios que misteriosamente se quemaron. Se volvió a casar, pero su esposo murió accidentalmente al resbalarse. Ella cobró el seguro. Cuando se dio cuenta que sus matrimonios le dejaban dinero, decidió poner un anuncio que decía Viuda rica, atractiva, joven y dueña de una granja busca esposo. Se le acusó de más de 20 muertes y fue condenada a muerte. Lidia Anna Maltruble Ella envenenó a cinco maridos, su cuñado y a su hija, de los cuales se presumían trágicas muertes hasta que fueron exhumados y se encontraron grandes cantidades de arsénico. Fue condenada a cadena perpetua. El móvil de los asesinatos fue el dinero, pues el seguro siempre fue cobrado por la viuda. Elisa Magnabny Era la esposa de Larry Magnabny, un exitoso abogado que tenía acostumbrada a su mujer a lujosos viajes y experiencias. Elisa se puso de acuerdo con Sarah Dutra, la asistente de Larry, y juntas lo envenenaron y mataron en 2001, cobrando ellas todo el dinero de su trabajo. Elisa se colgó en la cárcel. Rosana Valdés Fue conocida en Chile durante 2014 por uno de los asesinatos más despiadados. La mujer guardaba dinero bajo su colchón y su marido trató de sacarlo, provocando que entrara en histeria y le disparara. Al día siguiente, trató de esconder el cuerpo, desmembrándolo y cocinándolo en dos ollas. Marta Needle La infancia de Marta estuvo repleta de violencia y alcoholismo. A los 16 años, se casó con Henry Needley y tuvo una hija quien falleció y de quien cobró un seguro de vida. Al poco tiempo, Henry también murió. Meses después, Marta comenzó a salir con otro joven al que intentó asesinar con arsénico. Las investigaciones policíacas llegaron a la conclusión de que la muerte de su pequeña hija y su marido habían sido provocadas también con arsénico. En sus alimentos, fue juzgada por cuatro asesinatos y dos intentos, siendo ahorcada en 1894, a los 30 años de edad. Catalina II, la Grande En 1762, subió al trono de Rusia tras un golpe de estado contra su propio marido, Pedro III, obligado a abdicar. Pero pese a su renuncia, él podía regresar a reclamar el trono en cualquier momento. Esa fue la razón para que fuera envenenado por Catalina. Betty Neumar Fue una estadounidense acusada de la muerte de sus cinco maridos entre 1970 y 2007, todo con el fin de cobrar sus respectivas herencias. Sin embargo, el caso de Neumar no fue resuelto debido a que ella falleció en el 2011 por una enfermedad no revelada. Elfried Blaunsteiner Conocida como la viuda negra austríaca, dedicó su vida a buscar ancianos necesitados de cariño mediante anuncios de prensa para posteriormente envenenarlos y cobrar sus herencias. Se le adjudican al menos tres asesinatos. Ella falleció en el 2003 víctima de un tumor cerebral. Yo soy Tomás Rubio Gutiérrez. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima entrega de Curiosidades Curiosidades Escalofriantes.